En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy en nuestro programa, con nuestras historias para reflexionar y orar, les salvaré de un príncipe polaco llamado San Casimiro. Un solo príncipe, luego llegará al rey. Se trata de Casimiro IV, rey de Polonia y duque de Rutenia y de Lituania, que nació en el castillo de Babel, en Cracovia. Era de la dinastía de los Jaguelones. Vivía en un ambiente de lujo, propio de la corte, pero él no se dejaba encadenar. Pasó su infancia en los castillos de Cracovia y Vilna. A los 15 años se le ofrece el reino de Hungría, pero había otro competidor, Matías Corvino, con más ambiciones que él. Por eso, Casimiro, enemigo de intrigas y de luchas, abandonó esa contienda. Todo su anhelo era conquistar un reino mejor. Seguirá en palacio, pero como si viviese en un monasterio. En medio de la frivolidad de la corte, supo guardar limpio su corazón. Es austero, poco hablador, pero amable con todos. Reservado, gracioso con su trato, sencillo, atractivo. Era devotísimo de la pasión de Cristo, del Santísimo Sacramento y de la Virgen María. Era también muy desprendido y socorría a manos llenas a todos los necesitados. Las gentes querían compasión a su príncipe. Sabía comprender sus necesidades y secar sus lágrimas. Pero el príncipe enfermó de tuberculosis. En la alegre primavera de sus 24 años, dejó este mundo para ir a habitar eternamente las floridas praderas del paraíso. Su cuerpo fue enterrado en la catedral de Vilna, en la capilla de Nuestra Señora, en la capilla de la Virgen, por un expreso pedido de su devoto. Qué bueno encontrar gobernantes, gobernantes santos. Es verdad que para ser gobernante lo importante es la prudencia, ¿no? La prudencia que es lo que lleva a hacer lo que uno tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, ¿no? La prudencia auriga virtutum, la auriga de todas las virtudes. Pero bueno, la prudencia justamente lleva a la búsqueda de Dios, lleva a la santidad. Vamos a rezar hoy por nuestros gobernantes, para que no se olviden que lo suyo es un servicio. Para que no se olviden que lo que tiene que buscar es el bien común general. Para que no se olviden tampoco que están llamados a santificarse en la política y a poner leyes que ayuden a las demás personas, a los ciudadanos, a ser mejores personas. Recemos por los gobernantes todos los días para que sean fieles a Dios. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Amén.